Caminó por varios kilómetros a falta de una ambulancia, pero su avanzado estado de gestación no le permitió llegar hasta un centro de salud, dando a luz en medio de la carretera. Esta humilde mujer solicitó a la posta médica de la localidad de Armantanque, en Huánuco, ser atendida de emergencia ya que presentaba contracciones, pero la ambulancia no llegó a su vivienda y ante los fuertes dolores que sentía, decidió ir caminando hasta el centro médico. En medio del camino no resistió más y pidió ayuda a los vecinos de la zona, quienes salieron de sus viviendas de inmediato ante los gritos de la mujer. A pesar que los pobladores desconocían de primeros auxilios, ayudaron como pudieron en el nacimiento del bebé. Luego de más de una hora, la ambulancia llegó hasta el lugar de la emergencia. Los enfermeros auxiliaron a la mujer y dieron las primeras atenciones médicas al recién nacido. La madre y el bebé fueron trasladados hasta el centro de salud, donde se recuperan satisfactoriamente.